Los trabajos de remodelación y ampliación de la Biblioteca Pública de Pueblo Viejo van muy avanzados, por lo que se espera que en un mes estén concluidos. Posteriormente se equipará con el mobiliario y las herramientas tecnológicas que son necesarias para estar enlazada al Sistema Nacional de Bibliotecas Virtuales. El presidente municipal, Manuel Juan Delgado, dijo que contará hasta con un elevador especial para personas discapacitadas y se impartirán una serie de cursos y conferencias sobre diversos temas de interés cultural y artístico. Expresó que incluso las personas que residen en municipios del norte de Veracruz podrán acudir a hacer uso de los servicios de los cuales dispondrá. Claro, digo, es una biblioteca que va a estar abierta incluso de los municipios vecinos que desean traer excursiones escolares, los maestros pueden venir. Es una biblioteca pública, va a estar equipada con tecnología de punta y va a estar enlazada al Sistema Nacional de Bibliotecas Virtuales, de la Dirección General de Bibliotecas a nivel nacional. Y incluso vaya, va a ser pues bastante moderno, vamos a tener un elevador para discapacitados. Sí, va a contar con todas las comodidades para que los alumnos puedan tanto ir a consultar sus tareas como ir a trabajar incluso ahí, a hacer sus tareas. Noticieros, Canal 9.